Linda, linda, gente pabilónica Solo tú eres digna de volar en mi alegre despertar Tú y yo, una isla en medio del mar Vamos vacilando, vamos vacilando Ellas tienen flow, ellas llevan el mando así que mando Besos pa' las flores, esas que huelen diferentes De las que siempre sueñan con revoluciones ¡Rude! Y una pelea en mi sistema Un borrito cancha buena suena pop en mi mini cadena No woman no cry, no woman no cry Linda, y anti pabilónica Solo tú eres digna de volar en mi alegre despertar Tú y yo, una isla en medio del mar Baby, la ramo viene moviendo su cintura Ella es la queen, la herida que el tiempo no cura Tú ven a mí y hagamos de estos ramas tequila bajo la sábana Las bestias no tú volan Tú dulce, mami, con rebeldía muéstrales tu química Mami, pura venina Tú eres única para mí El tiempo se para y Babilón, te sientes así Y es cuando me siento en mi Y es cuando me siento en tu jardín Y es cuando me siento en tu jardín Linda, 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 Linda Y anti pabilónica